La Iglesia de la Santísima Trinidad de El Tablero acogió con lleno absoluto en la noche del pasado viernes la celebración del tercer encuentro de corales de Maspalomas, organizado por la Concejalía de Cultura y la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. En la presentación del encuentro, la primera teniente de alcalde y concejala responsable del Área de Cultura y Acción Social, Elena Alamo Vega, agradeció la colaboración de las corales participantes. Estamos realizando muchísimas actividades que no tendrían sentido sin la participación de ustedes, así que de verdad de corazón gracias por estar en este espacio magnífico y llenándolo y aportando todo el cariño y los aplausos, que sé que lo vamos a hacer durante la noche a estos cinco grupos que van a actuar. Concretamente esta segunda edición que realizamos en esta Iglesia de la Santísima Trinidad, la primera la realizamos en el Templo Ecomérico, en el Pré de la Iglesia, y le hemos querido dar continuidad a este magnífico espacio por su perfecta audición. El encuentro coral se inició puntual a las 20 horas, con la participación de seis agrupaciones vocales y los asientos del recinto completamente copados, con público local y también con numerosos extranjeros y personas aficionadas a este movimiento musical llegadas desde distintos puntos de la isla. El coro infantil de la Escuela de Música de San Bartolomé de Tirajana, dirigido por su profesor de técnica vocal, Geray Afonso Cano, abrió el espectáculo. El coro de la Iglesia Sueca sorprendió a los asistentes con dos canciones populares del país nórdico, una de ellas de carácter religioso, pero sobre todo con su interpretación del famoso tema melódico y pegadizo La Coral de Más Palomas, que ya actuó también en las dos primeras ediciones de este encuentro, entusiasmó al público con sus versiones vocales de Dirigida por Francisco Brasuelo, esta agrupación musical con casi 30 años de historia se caracteriza por su internacionalidad, con componentes de una decena de países. La coral polifónica Flor de Orobal, procedente de Sardina del Sur, también interpretó tres temas bajo la dirección de Manuel Matos, La Habanera a la Reina del Placer, Canción de Cuna y Carnavalito Quebradeño. El coro femenino Donna Vox, de la Escuela Municipal de Educación Musical de Las Palmas de Gran Canaria, con su directora Narmis Hernández al frente, interpretó a Banera Tú, La Noche de Arguineguín y a Diemus. La velada musical la cerraron todas las corales cantando juntas, bajo la dirección del profesor Yeray Afonso, el famoso tema himno Aloha Hey. Aplausos.